Y esto se va a descontrolar Muy buenas tardes, Mautito, Mautita, ¿cómo están? ¡Feliz Viernes! ¡Ay, arrancamos el viernes! Un super viernes, bien dicho ahí Bien dicho, viernes, con mucha felicidad, mucho amor Hoy estamos recontrolables, fíjense que atrás mío hay micrófonos, ¿viste? Hay micrófonos, mirá, mirá Hay micrófonos, porque hoy ya te lo adelanté Hoy estrenamos canción Hoy estamos re chochos, re chochos En un ratito voy a presentar a mi dúo En un ratito te presento al dúo Pero estamos felices Hoy presentamos canción, ¿eh? Se viene la presentación de Lo Increíble Así se llama la canción, Lo Increíble Lo presentamos hoy, canción original Y estamos re felices Y tan felices que lo vamos a compartir con vos, Mautito, Mautita ¿Con quién más? ¿Con quién más? Si no, matecitos, música, comida rica Y tengo una anfitriona hoy Impecable Conmigo Me va a acompañar hoy viernes Aldana Fulíñez Perducci Hola, ¿cómo estás? Hola, hola Hola, todos los monstruitos Ansiosa por escuchar esta tan esperada canción Bien ¿Vas a musicalizar tus historias con nuestra canción? Obvio Todo, historias Todo, todo Historia, TikTok, todo Todo, todo Podemos musicalizar Sí, obvio Sí, te vas a meter en Spotify Todo Bien, perfecto Bien, preciosa Pero primero quiero que vengas y muestres tu look Que vengas y muestres tu look Porque hoy te viniste Divina Ay, ves todo Bueno, siempre te viniste igual Uy, esta canchera Esto es canchera Es como medio todo enero Un total black con un poco de rosita El color que levanta Sí El color que levanta Los aretes también Me gusta Ah, es un body Sí Y aparte es como así como tipo como irregular Ah, sí Es una falda pantalón Que tiene, o sea, shortcito Y bueno, es como Y me gusta el que sea irregular Sí Me gusta Le da como onda Sí, sí, sí Le da como onda Muy bien ¿Tenés que agradecer a alguien? Bueno, las botas son de Tengo ganas de ti Ay, le mandamos un beso Tengo, mirá que linda Y las uso así medio desprendidas Como para darle ahí Tiene onda Y esto es de We Are Lovers Que le mando un beso a la Dani Que me presta la ropa siempre Besotes a la Dani A We Are Lovers Sí, me gusta, está muy lindo Gracias Sí, estoy con el look este este de Me encanta este color de canción De Ecus De Ecus Me encanta Hoy estoy muy rockero, chicos Es una tormenta de pacha Pero yo me vine rocker Yo me vine rocker Me gusta el color Es como un Viste, es como un gris Pero no sé Esto sería como la viral ¿Viste el reto viral? ¿De qué color es esta camisa? Celeste o risa ¿Para vos de qué color? ¿Chico rosada? ¿Cómo que? ¿Vos la ves celeste? Yo la veo Sí, naranja No la veo Pero vos Escuchame, vos guillas Verde la ves o no? Por eso, verde Ahí está ¿De qué color es esta camisa? Reto viral Reto viral Bueno, vaya a su computadora Obvio Porque yo quiero que me cuentes Y nos cuentes a todos Aldi ¿Cuál es la consigna para hoy viernes En nuestro Instagram? Bueno, dice ¿Cuál es tu canción de amor favorita? Y hoy estamos románticos Porque claro Se nos viene la canción Y hoy estamos románticos Sí, hay muchas, muchas respuestas Muchísimas Muchísimas Y muchas muy conocidas Sí Creo que esa Fuego Contra Fuego estaba Creo que estaba Sí, seguro Mucho Ricardo Arjona Hay mucho Bueno, vamos a ir leyéndote Acordate que si dejas tu mensaje en Instagram Participás Nada más y nada menos Que por una caja de seis alfajores ¿De dónde? De chocolate De chocolate De chocolate Chicos, qué rico Bueno, Aldi En un ratito estoy con vos Dale En un ratito estoy con vos Por lo pronto Grupo Amigos Llegó el momento de hablar de Grupo Lorenzo Y del abanico de posibilidades que ofrecen No solo aquí en la ciudad de Mendoza Sino también en todo Cuyo Lorenzo Automotores Autofere Lorenzo J.C.Lorenzo Lorwez Motoki Lorenzo Automóviles Son empresas del Grupo Lorenzo El conglomerado de concesionarios líderes en todo Cuyo Encontrar la marca y el modelo que buscas Vivir la experiencia Lorenzo Visitarlos en sus concesionales en San Rafael San Luis San Juan Y Mendoza Grupo Lorenzo Un mundo para vos Muy bien, chicos Qué buena onda Grupo Lorenzo Atentí Escuchá una cosa ¿Cómo, cómo que me dijiste? Nada queda Para participar de B No, queda hasta las 23, chicos Hoy nada más tienen para participar, eh Hoy nada más tienen para participar en mi Facebook Ahí, desqueda hasta las 23.59 de hoy Para ir a mi Facebook El oficial El que Chicos, 50.000 Llegamos a 50.000 seguidores En Facebook Bien, buenísimo Bueno, ese El del tilde azul Ahí, el de 50 Vas y jugás al premio de Bea 35.000 pesos te podés ganar Así que andá y participa También me podés llamar al 521-5353-53 521-5353-53 Es el teléfono al que me podés llamar Para jugar a dos juegos Hoy tenemos el juego de los monstruitos Juegos de los monstruitos, chicos Juegos de los monstruitos que está La pucci y el chiqui ¿Quién no conoce a algún ser? El ser que está durmiendo la siesta, chicos Fresquito Se viene un fin de fresco Bueno, duerme la siesta ya Con las patas sucias Todavía no le hemos limpiado los pies Bueno Es así Bueno, atenti Está el chiqui y la pochi ¿Ok? Ellos dos están para regalarte premios Y también si me llamás Ahí está la pochi Tomando matecitos Por supuesto 521-5353-53 También podés jugar al mayor o menor Chicos, hoy voy a cocinar unas papas de remate Después te cuento de qué se trata Después te cuento de qué se trata Acordate que Si me mandas un whatsapp al 261-276-5109 Con la palabra tarot Entras en el segmento tarot Y si me mandas ese whatsapp Ale, llámame, llámame Ale Vas a entrar en el panel de Morphe Porque solo hay Morphe Y hay dos premios para vos Deliciosos Si sos jubilado, pensionado O mayor de 60 años Y socio de Bea Ahorro Tenés el 10% de descuento en tu compra O el 15% de descuento Si pagás con tarjetas Zencosud Acordate que esta acción No es acumulable con otras promociones Y los descuentos vigentes Y no es válida para los Bea Express Atenti, está buenísimo, eh, chico Gracias Muchas, muchas gracias, Bea Y también te voy a contar esto, chicos Hoy hago papas picantes Que irían muy bien con esta, eh Se picó todo en McDonald's Con la nueva Grand Testi Spacey Tiene una salsita con el picante justo Que seguro te va a encantar Probála en todos los locales de McDonald's Ay, Grand Testi Spacey Ay, maravillosamente, maravilloso Bueno, chicos, lo voy a presentar a él Es amigo Es un artista no talentoso Ultra, mega talentoso Laburante De verdad que le pone el hombro a la música A sus amistades, a sus relaciones Es un capo, es un capo Y con nosotros, el señor Mati Zambroni ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, amigo? Que no nos hemos visto Nos saludamos como si no nos hubiésemos visto ¿Cómo andás? Bien, bien, pero muy bien ¿Estás feliz como yo? Muy feliz ¿No tenés ganas de cantarla ya? Sí, ya en este momento Ya queremos cantarla Pero bueno, no, pará Pero todavía no me dejan Oja, acá en la cucaracha dice No, no Vamos a esperar un ratito Ay, por favor, quiero cantarla Bueno, hoy te voy a cocinar ¿Te gustan las papitas? ¿Vos sabés que sí? Sí, lo sé Sí, lo sé El taurino gordito de alma El taurino, claro Y la semana que viene es cumplir El año El, el, espérate El 16 El jueves 16, igual que la laurita de la llana 16, jueves 16 Cumpleaños el taurino Hacemos fiesta Bueno, empezamos los festivales ahora No olvidate Maravilloso ¿Vamos a la cocina? Vamos nomás Aprovecha el Hot Sale de Musimundo Para cada parte de tu mundo Este 13, 14 y 15 de mayo Hasta 12 cuotas sin interés Con tu tarjeta de crédito Y hasta 45% off Las ofertas están en llamas En musimundo.com Y sucursales Musimundo Parte de tu mundo Ay, maravilloso Chicos Se viene Se viene la presentación de lo increíble En un ratito nada más En un ratito Es una balada romántica ¿Te podemos hacer un spoiler? Es una balada muy romántica Sí, sí Es que somos románticos nosotros Somos románticos Somos románticos Pero sí, es verdad Que es una canción Pero que habla, viste, de eso De esas personas que llegan a tu vida Para, para, nada Para alimentarte Para nutrirte De eso habla la canción Exactamente Para traerte luz Para traerte luz Porque viste que por lo general Las canciones de amor son como ¡Bum! para abajo Como tipo Ay, me dejó Estoy mal Me duele el corazón Exacto A veces las que más pegan son esas Pero cuesta encontrar canciones Para agradecer en realidad Bueno, esta es para agradecer Esta es para agradecer Y me gusta, me gusta eso Bueno, escúchame Como vos tenés ahí mate Y yo voy a estar cocinando Con las manos en la cocina Vos te quedás encargado Impecable Del mate Ok Vamos nomás Listo, perfecto Hoy vamos a hacer unas papas de remate Chicos Quería hacer Hoy tengo que cantar Con el mate Y mi cabeza también está Con el hombre Tengo que olvidar la letra Entonces dije Voy a hacer algo simple Algo simple, simple, simple Simple de hacer Pero rico O sea Ojo que a veces En lo simple está lo delicioso Atentí con eso Bueno Lo que voy a hacer chicos Es lo siguiente Primero acá pelé Un kilo de papas ¿Sí? Hay un kilo de papas peladas No las pelé yo Las pelé y las varón Y las voy a cortar Mirá Más o menos te muestro Cómo es el tamaño Ay chicos De verdad Que desde que me corté No se dan el miedo Que me han quedado Postas se los digo Las voy a cortar Mirá Voy a hacer el corte ahora De esta primera Fíjate Vamos a hacerlos en cuadraditos ¿Por qué en cuadraditos? Porque en este caso Somos muchos Y acá llegan y cucharean Cuando la papa es muy grande Es difícil cucharearla Cuando es así chiquita Tac La podés pinchar La podés cucharear Es más fácil No te enchastra tanto Entonces Mientras que yo corto Estos cuadraditos Estos cubitos Aldi por favor Contanos Qué música Qué canciones románticas De la izquierda Nuestro monstruito De la verdad Bueno arranquemos Marianela Fernández Nuestra monstruita De siempre dice Amo los lentos Pero Ana Gabriel Eres todo El mí y el cigarrillo Es un tema Que cuando estás mal La pones a todo volumen Lo cantás Una lloradita Y ya te sentís Mesparrita Una lloradita Y a seguir Nosotros En Rapapá Hicimos un tema Ah ¿Con tu papá? Con Rapapá Con Rapapá Claro porque No Está bien Yo le hablé muy despacito Me hablaste muy despacito Y yo lo escuché Pero no Escuchame Porque el Mati Te cuento El Mati Era cantante de Rapapá Claro ¿Cuánto hace? Muchos años Hace unos años Como 15 kilos atrás Tenés algo de Rapapá Buscate algo de Rapapá Cevita No, no Dejá Y ponémelo Cuando canta Así lo descubrimos Así descubrimos su pasado Le cantábamos No, no, no Bueno Pero escuchame Ahí hacían una Ana Gabriel Versión Ahí está Buenísimo Uy muchachos Noches de fantasía El Claudio El Claudio Seguerón Qué noche es mi vida Que no volverán Sí, bueno A ver Una linda experiencia Rapapá Sí, fue increíble Fue, imagínate Yo ya venía Gracias a Dios Siempre tuve el apoyo De mis viejos Y Y empecé a trabajar Apenas salí de la secundaria Me pasaron cosas lindas Empecé a trabajar con la música Cantar Tenía 18, 19 años Los Boliches Mi primera banda Todo eso Y después a los 23 Creo Quedó en Rapapá Y bueno Al mes Estábamos haciendo Rivadale Canta el País Una locura ¿Viste? Porque espérate Rapapá Con la banda 21 Rapapá Su momento De muchos shows Sí, tremendo ¿O no? Sí, sí, sí Sí, grabamos tres discos con Sony Recorrimos el país Fue tremendo Sí, yo me acuerdo Yo me acuerdo De hecho Te puedo asegurar Que todo el mundo Y vos decís Rapapá Ya saben quién es O sea, digamos Qué grupo es Qué banda es Sí, sí Fue realmente muy lindo Aparte muy lindo Fue aprender arriba del escenario A ser artista Porque ahí era Teníamos cientos de shows De la preparación Bueno, pero viste Que era joven Claro Cuando uno es joven Fue en el momento justo Siempre lo yo Porque no sé si después Viste Hay momentos Uno ama la música Obviamente Y por ahí siempre decís Che, estaría buenísimo Volver a que pase Y después pensar Y decir No, no sé si aguantaría tanto Y lo que pasa Que en el ritmo De una banda Así de ¿Qué hacían? ¿Hacían cuarteto? ¿Qué es eso? Cuarteto, ¿no? Cuarteto, exactamente Claro, digamos Ese tipo de bandas Los fines de semana Se clavan 6, 7 shows Y vamos Hay que bancársela Hay que bancársela En la época de festivales Olvídate Estamos por todos lados Exactamente Bueno, leeme algunas otras Aldi ¿Qué más? Bueno, acá dice Razón de los Caligaris Ah, mirá ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver En la de Vos sos esa linda razón Por la que aprendí a ser feliz Creo que es esa, ¿no? Ah, es romanticona Creo que una vez la hicimos En un casamiento Ah, mirá Con la banda ¿Qué más, Aldi? Bueno, acá Cavernícola de Ricardo Arjona Oh, bueno Arjona tiene muchas romanticonas Me parece que se repite mucho Arjona Esperá, Tir Y Arjona es una de esas Cavernícola Es una de sus últimas Sí Es una de sus últimas Canciones románticas Porque Arjona Hay otros buenos clásicos Arjona Sí, después sacó otro disco más Pero esa es de la anterior Sí Ahí está Esta la estamos escuchando Creo A ver Exactamente Ese es Esa es Bueno, mira Acá en la fuente, chicos Ya corté toda la papita Vamos a ponerle Tenés que ser generoso Con el aceite No le vamos a hacer fritas Las papas Pero no las vamos a hacer Tipo Saludables Esta no es una comida saludable ¿Ok? Vamos a la base Esto no es saludable Esto es para dársela En la pera el fin de semana Para acompañarla Con una cervecita Con una copita de vino Si no tomás alcohol Con una gaseosa ¿Por qué no? Estoy poniéndole sal Gruesa Acá en la base La base va a llevarse a gruesa La base va a llevarse a gruesa Porque la sal gruesa Le da como un Está buenísimo Porque después es como que te Te hace un tranchi En los dientes Es lindo Bueno Acá vamos a ponerle Un poquito de orégano Orégano Estas son Vienen con muchas cosas No tienen tan poquitas cosas Esta ¿Va un poquito picante? Un poquito Un poquito Les va a arder Mirá Acá Esto nada más Esta primera etapa Nada más Pero después va más Ahí Sí, mucho Bueno, acá vamos a meter Las papas ¿Bien? Estas matineadas Yo las voy a hacer Para comerlas solas ¿Viste? Cuando decís Bueno, quiero comer papas Con un huevito frito Y chao Y que no importa Que haga frío No importa nada ¿Entendés? No importa El domingo me voy a la maratón Y corro No pasa nada Olvídate Che, está la maratón Otoño por la vida El domingo Está la maratón Otoño por la vida Yo voy a estar ahí En la largada Chicos Seguro nos vemos ahí No voy a estar corriendo Aviso Aviso que no voy a estar corriendo No se confundan No se confundan chicos No me están corriendo Pero ustedes sí Así que nos vemos Los saludos Vamos a correr Yo los aliento Muy bien Atentí Puse las papas Puse las papitas ahí Vamos a ponerle esa vez Un poquito más de sal en grano Pero no mucha Porque después estas papas Yo las voy a Bañar en queso caliente Ah Entonces Y el queso viste que es saladito No, tampoco Entonces le vamos a echar Pero muy poquito Porque ya le pusimos en la base ¿Entendés? Y como el queso es saladito Si le ponemos mucho después No nos va a gustar Va a ser muy salado Nos va a molestar La sal molesta cuando se pasa chicos Le va a complicar los hipertensos Sí Bueno y al que se la va a complicar Al que tenga Mirá Algún problemita en los intestinos Con esta picante Porque estas papas Tienen que picar chicos Si no pican No sirven Te juro Te juro Vas a Vas a Sí Bueno A mí me amo el romero chicos Y no me importa Si a quien no le gusta ¿Ok? A la productora A la dana no le gusta Bueno lo siento A la dana No es que no me gusta Es que es muy invasivo Bueno al dana Y vos le ponés romero a todo Bueno al dana Es que el romero es bueno Mirá te digo una cosa ¿Vos querés limpiar la energía de tu casa al dana? Sí Para limpiar Que más romero Pero no para comer Siempre En las comidas es digestivo Todo mirá Yo te estoy dando toda la información De romero Imaginate El toque que le falta Dos toques le faltan Vos sí Che cuántas cosas tienes Sí chicos Yo no te dije que era de dieta Vamos Azúcar Ah eso no lo tenía Este te sorprendí Te quedaste mudo ¿Ah? Ay chicos El Paz Martínez Sí Están tirando unos Retro hits No Eso es retro Chico El Paz Martínez Mi vieja y mi viejo Iban a escuchar El Paz Martínez Pero Escuchame El Paz Martínez Autoridad Aparte un compositor Hay una lágrima Nosotros somos Un amor Pirata Ay Escuchame Bueno mirá Acá tengo Manteca Ah sí Yo te dije que iba a hacer dieta O no Yo te dije que iba a hacer dieta ¿Qué le va a aportar ¿Qué le va a aportar la mantequita? La mantequita lo que le va a aportar Es como Ya vas a ver que se va a dorar La mantequita Va a acompañar A que las papitas Se pongan como Más ricas Más crocantes ¿Bien? Va a Hace una buena conjunción Acá Estas papitas Bueno Escuchame Aldana Mirame un mensajito más Mientras yo meto al horno Estas papas Dale Luz de día De los enanitos verdes Ay bueno Esa es muy linda Sí Lo sabe Es muy linda Bueno Acá Dice Mañoso Hola Ale Mi preferida es Fuego de noche Nieve de día De Ricky Martin Uy ese me tocó cantar También Ah si En una de las finales De soñando por cantar En el 2012 Estuve representando a Mendoza Sí me acuerdo Me tocó el especial cabildo Que fue increíble Eso 30 mil personas Aparte sabés que se veía hermoso Eso Me acuerdo yo Me acuerdo Qué lindo Bueno che Y ahí cantaste Acá ¿Cantaste esa? Claro Y en una de las finales Canté Fuego de noche Nieve de día Y ahí fue cuando Vale Te invitó a cantar en la gira Con ella En su gira loba Y aparte la amamos A Valeria La amamos a Valeria Valeria te amamos Sí totalmente Valeria te amamos Viste Son esas artistas Que nunca pasan de moda Valeria Aparte con una generosidad Así tal cual como es Y de lo grande Ella no necesita Ella sabe que es grande Punto y aparte Es segura de su talento De todo el camino recorrido Eso es maravilloso Bueno cuando hizo el show Nos dejó en el medio de su show No nos puso de telonero Sino que nos dejó en el medio de su show Compartir con ella Cantar y después nos dio un espacio Para que hiciéramos nuestros temas En el medio de su show Porque lo que pasa Por lo que era monstruito monstruita Es cuando vos sos cantante Y tenés la posibilidad De hacer un show de telonero Esto es la previa De los cantantes grandes Exacto Lo que suelen hacer Los cantantes grandes Es meterte cuando la gente Está entrando en el teatro Entonces te escucha Tu mamá, tu papá Que te fueron a ver ¿Entendés? Y la gente que va entrando Está buscando su silla Como que es medio incómodo Para como un artista O no Mati Totalmente Ella te metió en el medio Bueno en el medio del show Una generosidad Aparte todo el equipo Trajo que necesitan Pueden usar todos Nuestros instrumentos O sea los chicos Nosotros íbamos preparados Y los chicos terminaban Usando el instrumento De la banda de Valeria Bueno esta Es una grande chicos Cuando una grande es así Es así No hace falta No hace falta Opacar a nadie Ella ilumina Está buenísimo Che no dije Mirá Chicos miren para hacer Eso lo que nos trajo Para el Mati y para mí Para el Mati y para mí Miren esto Mirá esto Mirá esos mafis chicos Ay por Dios De chocolate y de frutos De chocolate y frutos rojos Y de unos chips De chocolate maravilloso Una cosa de locos Sí Una cosa de locos Productor Tengo llamaditas ¿No? Maravilloso En un ratito En un ratito Nada más Estrenamos la canción Se llama Lo Increíble En un ratito Hoy yo la quiero matar Ya Grupo Grisenti Es una empresa Mendocina Que ya tiene Más de 40 años De trayectoria Ofreciendo soluciones De calefacción Y refrigeración A hogares Empresas E industrias De la provincia Lo cierto Es que no solo Allí vas a encontrar Equipamiento De última generación Para calefaccionar O refrigerar Sino también Repuestos para tu aire Acondicionado Lava ropa Calefactor Caldera Y toda la línea Blanca de tu hogar Sin dudas Grupo Grisenti Es sinónimo De calidad Y confianza Y transparencia Por supuesto Visitaros en cualquiera De sus direcciones O llamar 261-800-4526 Grupo Grisenti Más de 40 años Junto a los mendocinos Gracias Grupo Grisenti Bueno muy bien Me voy a jugar Mati ya vengo Seguí con el Matisito Seguí con el Matisito Vengo a Ana Hola Ana ¿Cómo andas? ¿Cómo andas Ana? Hola Ana Hola Monstrita Ana Hola ¿Qué haces? ¿Cómo andas Monstrita? No soy Ana Soy Juana ¿Cómo? Ana No Ana Juana Juana Monstrita Perdón Juana Me equivoqué ¿Vos dónde estás Monstrita? ¿Dónde sos? Ay acá De rodero aquí Ay maravilloso Genia Entraste en el juego Del mayor o menor ¿Ok? Bueno sí Vas a jugar Por una tarta dulce Elección de panificadora Don Luis Mirá que rico Monstrita Y Mirá Dos entraditas Para el cine De Cinépolis Del Mendoza Plaza Shopping Monstrita Vamos por eso Bueno dale Vamos La primera Uy que bueno La primera es un veinte Monstrita ¿Qué hacemos? Menor o mayor Menor Menor Por supuesto Menor 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 Yo pensaba Que iba a salir Monstrita Es que esto se va mezclando Bueno Monstrita La próxima será Te mando un besote enorme Chau te quiero Genia Chau 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 Ay que bronca Chicos Bueno Tengo a Nelida en línea Hola Nelida ¿Cómo estás? ¿Cómo andas Nelida? Hola Nelida Nelida Hola Nelida Hola hola Monstrita Nelida ¿Estás ahí? ¿Estás ahí Nelida? Se fue chicos Se fue Se fue Se fue Se fue Nelida Bueno Bueno Está bien Está bien No importa No importa Monstrita Tranquila Creo que sí es por el tú Creo que sí es por el tú Creo que sí es por el tú Escuchame una cosa Monstrita Monstrita Mirá lo que te tengo para mostrar Mirá Apuesta por los mejores Adentro de la cancha Y afuera también Leo totalmente fuera de foco Encima lo tapa el libu Atrás A Fideo le corté la mitad del cuerpo Me la utaro Se ve un brazo nada más Lejos La mejor foto que saqué en mi vida Como vos BetWarrior sigue apostando Por la celeste y blanca BetWarrior Entrá Juga y demostrá Muy bien ¿Cómo va todo Mati? ¿Bien? Espectacular Perfecto Bien Fíjate que con Mati Solamente hemos tomado matecito No hemos comido nada Porque antes de cantar No estamos cuidando No se puede comer No se puede comer ¿Por qué? Porque también Entonces no No podemos tener el Como se llama Movimiento diafragmático Correcto Entonces No Mejor no comer Entonces ¿Está? ¿Está? ¿La Vivi? Viviana Bueno Juego con Vivi Y después vamos a la pausa Vamos con Vivi Hola Vivi ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Bien Bello ¿Vos? Muy pero muy bien A minutos de estrenar la canción Monstrita Ah Si es Yo te veo todos los días Que genia de la vida ¿De dónde sos? De las eras De las eras Bueno genia Escuchame Vamos a jugar Atentir Atentir Vamos a jugar Por la tarta dulce De panificadora Don Luis A elección Por las entradas Al cine Si Por las entradas Al cine Y De Rues Carranza Una cena Para cuatro personas Monstrita Todos sus premios Bueno Bueno ¿Vamos? Jugamos Jugamos Vamos Vamos Siete Monstrita Para vos Mayor o menor Mayor 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 Sí Monstrita Ay Mayor o menor Monstrita Menor 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 ¡Sí! ¡Vamos Monstrita! Genia La producción Te llama en un ratito Dale Bueno Bueno Chao Chao Genia Chao 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 Que lindo Me encanta cuando gana La gente Bueno Bueno Vamos a una pausa Atentir A regreso a la pausa Pero así Llegamos a la pausa Y con Mati cantamos lo increíble Se viene Se viene No te puedes O sea No pierdas tiempo Si tenés que calentar el agua Calentalo ya Dale Porque son dos minutos nada más Y si no Quédate ahí Prendí el tele Porque son dos minutos de pausa Y a regreso Estrenamos lo increíble La nueva canción que tenemos con el Mati Ya venimos Ya venimos Cuenta que no hay otra razón Yo sé que estás Contigo No hay hastío Contigo No hace frío Contigo No hay distancia Que nos pueda dividir Contigo Mi enseñanza Contigo Mi esperanza Contigo En mi destino Sé que puedo Revivir ¿Quién va a alargar la canción? No, no Al toque arranca Al toque arranca Si no Si no Lo que podemos hacer Si te parece Para que Para darnos tiempo De última Hacemos una PNT Pero no No No, no Que tenga spot No Pero para Porque es La introducción es Un segundo Es Arráncala Y arranca cantando el Mati De hecho el Mati De hecho el Mati Creo que la va a alargar Y va a sentarse Él va a venir caminando Y se va a sentar Directamente Bien, perfecto ¿Sí? Escuchame ¿Esto lo sacamos? En vivo Como Sí Sácalo Sácalo Niki Había escondido Algunos besos De los buenos Vamos a ver Que salga Bueno, yo termino Chicas Y nos vamos Con el Mati Para allá Y ustedes Acomodan las sillas ¿Ok? Cuando estén En plano Y los micrófonos Mati Como no tenemos Los Mira, es más Saca la fuente Niki Saca la fuente blanca Así Ahí en ese lugar Le ponemos los micrófonos Ahí Dejámelo ahí Arriba Sí Está perfecto Listo Sí Ponela para atrás No, no Lo que pasa es que tienen que largarle No, es al toque Bien la cara Bien la cara de él Sí, sí, sí Te avísame acá Pablo Avísame en la coca Yo te hago así Mira, Mati ¿Te va así? Ahí cuando te va así ¿Qué más? Te has conmigo Algunos besos De los buenos Esperando Esa vida Mira Y tu sonrisa Por sorpresa Me atrapó Con las defensas Madras Aquel perfume Que descubrí en tu piel Mientras me acercaba Me hizo creer Que en el cielo esta vez Escucharon mis plegarias Y cómo explicarte Y cómo decirte Si no hay palabras Que definan lo increíble Si hay tanta gente En este mundo Tan perdida Qué suerte tuve Al encontrarte Aquí en mi vida Na, na, na Caigo en la cuenta Que la suma De tus besos Empatan con mi sonrisa Que en este viaje Lo importante es estar juntos A pesar de las heridas Porque es más fácil Despertarme cada día Y saber que estás Conmigo Que no importa Lo que pase Si a tu lado Yo respiro Cómo explicarte Y cómo decirte Si no hay palabras Que definan lo increíble Si hay tanta gente En este mundo Tan perdida Qué suerte tuve Al encontrarte Aquí en mi vida Y cómo explicarte Cómo decirte Si no hay palabras Que definan lo increíble Si hay tanta gente En este mundo Tan perdida Qué suerte tuve Al encontrarte Cómo explicarte Cómo decirte Si no hay palabras Que definan lo increíble Si hay tanta gente Que suerte tuve Aquí en mi vida Aquí en mi vida En esta vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Mostritos, mostritas! ¡Ay, pero qué emoción! ¡Mati, vamos para allá! ¡Me querí, me querí! ¿La pasaste bien? Por favor ¡Ay, pero siempre es un placer! ¡Ay, pero siempre es un placer! ¡Ay, ya lo sé yo! ¡Los chicos! ¡Ay, subila, subila, Cevita! ¡Subila! ¡No decirte Si no hay palabras Que definan lo increíble ¡Ay, pero qué buena onda! Escucha esto Aprovecha el Hot Sale de Musimundo Para cada parte de tu mundo Este 13, 14 y 15 de mayo Hasta el 12 cuotas sin interés Y hasta 45% off Las ofertas están en llamas En musimundo.com Y sucursales Musimundo, parte de tu mundo Aprovecha el Hot Sale de Musimundo Para cada parte de tu mundo Este 13, 14 y 15 de mayo Hasta 12 cuotas sin interés Con tu tarjeta de crédito Y hasta 45% off Las ofertas están en llamas En musimundo.com Y sucursales Musimundo, parte de tu mundo ¡Ay, la presentamos! ¡Vamos! ¡Aplausos para nosotros! ¡Aplausos para nosotros, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Uno tiene que ir siempre, chicos En pos de los sueños Uno no se tiene que quedar con las ganas ¿Viste? Cuando dicen ¡Ay, pero yo cuando arranqué Yo arranqué a los 28 años con la música 28 años Y la mayoría de los comentarios De las personas eran ¿No sos muy viejo para arrancar? ¡Literal! O sea, pero ¿sabés por qué? Porque hay mucha gente que no se anima Totalmente No se anima pensando en lo que va a pensar el resto Chicos, vamos Mirá, yo venía pensando mucho en esto Más allá que con Ale Bueno, siempre nos encontramos en algún evento Siempre Y ese respeto profesional Y lo que me pasó Que nosotros veníamos con un ritmo tremendo Antes de la pandemia ¿Viste? De trabajo, de un montón de cosas Sí Y fue muy difícil Fue muy difícil Nada, arrancar de nuevo Me costó mucho Sí Fueron años que yo no sacaba un tema No me sentaba a escribir No podía No sabía por qué Pero no podía Y de repente un día nos encontramos Creo que fue en el Para ¿Cómo se llama? Creo que fue una de las galas de McDonald's Creo que algo de eso Sí, porque siempre Digamos, la gala de McDonald's Es como una gala que siempre nos encontramos Nos encontramos ahí para colaborar Sí Y bueno, y el Ale me dice Tengo ganas de cantar Y digo, tenemos que hacer algo juntos Fue, te juro Fue, se dio la inspiración Es verdad que fue en esa gala Sí, sí, sí Es verdad Porque después Yo estaba de vacaciones Y me dice Ale, ya tengo la canción que vamos a hacer Sí, estaba como loco Yo me había puesto Sí Bueno, y lo hicimos Chicos, lo increíble se llama Se llama lo increíble Está en todas las plataformas Si te metís ahora a YouTube Vas a encontrar en YouTube Te metés en Spotify Vas a encontrar Están en Spotify Está en todos lados La canción es más Musicalizar una historia de Instagram Dale Si hubieras una historia de Instagram Y viste cuando le pones música Poné lo increíble Así, lo increíble O ponés Mati Zambroni O Ale Ortega Y te va a aparecer ahí la canción Musicalizala Ayudá Ayudemos a los artistas Ayudanos a nosotros en este caso Pero está bueno Ayudar a los artistas con eso Porque con esa colaboración De vos sumar en tu historia Es súper importante Es no sabe lo importante que es Es re importante Es re importante Che, yo estoy re feliz Mati, no sé vos No, no Yo estoy mega feliz Muy contento Mega feliz Es como un nuevo comienzo Eso que decías vos Que nunca he estado Yo la sé para que viene Por ejemplo mis 40 años Y cumplo 20 con la música 20 años Con la música Y este tema Tiene un significado muy especial Primero al hacerlo con vos Que compartimos la misma pasión Por la música Y sobre todo Somos muy parecidos Que somos bastante hinchas Somos no Porque si no somos hinchas Para nada ¿Qué estás diciendo Matías? Vamos a hacer algo bien Y lo hicimos bien Y eso me pone Nada Me pone muy feliz Porque es súper importante En estos tiempos También animarse a hacer temas Originales ¿No? Versiones inéditas De temas que son Que son nuestros En este caso Chico y cantar Y que la gente los comparta Cantar Hacer armonías Ponerle garra Para que la del sonido Se escuche perfecto La verdad que Nada Y se hizo todo en Mendoza 100% Mendoza Si no todo Todo Más de ahí un Mendoza Saludito al Palito Arellano Al Palito Arellano Lo volvimos loco En la sala de grabación Besito Pablo Besito Escucha esto Continúa el Pacto Libertad Y hasta el domingo Ofertas arrasadoras Combo Asado de novillo Por kilo 5.399 pesos 35% descuento En cervezas seleccionadas Además 30% descuento En galletas seleccionadas Aprovechalos en Libertad Y en Libertad Fan Ahorro para tu familia Siempre Siempre Aldana ¿Te gustó la canción? Me encantó Me encantó Bueno ¿Vas a subir una historia? Obvio Bueno Listo Es muy pegadiza Bueno Ya la tengo en la cabeza Me encanta No van a volver a dormir esta noche Van a estar ahí Mirá Si hay algo que tiene esta canción Es como que se te pega Se te pega rápido Aparte para dedicar Obviamente Es para dedicar Es para dedicar Y los monstruitos y monstruitas romanticones Han puesto en nuestro Instagram Algunos Algunos de los mensajitos De canciones muy románticas ¿Cuál son? La próxima que hagamos este posteo Ya tienen que poner esta canción Obvio Sí, sí, sí Porque no la conocían Ahora ya la tienen que poner Pero obvio Como la favorita Por supuesto Bueno Acá dice Sil Dice Hasta que vuelvas de Luis Miguel Ajá Nada Juntos a la par Dice acá Juntos a la par Otro temón Sí, me encanta esa Un Mirá Mirá En algún momento agarramos la guitarra Empezamos a Otra Pero ¿Sabés qué? Te tenés que venir un día, Mati Y solo cantamos Totalmente Cantamos todo el día Hacemos Hacemos tipo karaoke Sí, o música a la carta A la carta Me gusta ese desafío Sí, sí Me gusta ese desafío Bueno, escuchá esto Mirá Fíjense chicos Lo que tengo acá Tengo de distribuidor a los chicos Esta femenilidad maravillosa Que siempre nos provee Femes ricos y deliciosos Y nada Tengo Cheddar Tengo un Gruyere Y tengo aceitunitas O sea, esto no puede salir mal chicos O sea, si me sale mal esto Listo, ahí está Me retiro Me retiro Y tengo acá dos huevitos que habían sobrado Lo vamos a hacer fritos Y se acabó Vamos arriba las papitas Huevitos fritos Chicos, el olorcito a manteca Arriba las palmitas Arriba las papitas Arriba las papitas ¿Sentiste el olorcito a manteca cuando saqué la fuente? Sí, sí, tremendo Chicos, la manteca es el ingrediente Acuérdense lo que les digo Acuérdense lo que Mirá Mirá cómo van Mirá cómo van esas papas Mirá cómo van esas papas A ver, a ver Mati Que voy a salir Poné tu pollo Ahí está listo Perfecto Maravillosas esas papas Pero qué rico Bueno, atentí con lo que te voy a contar Basar Salamone está de festejo Chicos, cumple 80 años Junto a los mendocinos Feliz cumple Basar Salamone Tienen todo lo que necesitas para tu cocina Todo El surtido es increíble Y la calidad impecable Y como están de cumple Lo celebran con vos ¿Cómo? Con premios En un ratito te voy a contar Aquí en Tarretas de Remate Lo celebramos con Salamone Este cumpleaños Basar Salamone te dice gracias Gracias por ser parte Basar Salamone Celebrando 80 años En la mesa de los mendocinos Muy bien Basar Salamone ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con...? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Muy bien Basar Salamone Como te digo Tiene premios Tiene premios Basar Salamone Basar Salamone Tiene premios Y lo único que tenés que hacer Lo único que tenés que hacer Es atenderme Y hacer Y darme alguna señal De que nos estás viendo ¿Ok? Como quieras Tardes de Remate Hola Ale Hola Matías Hola Aldana Lo que sea Lo que sea ¿Ok? Muy bien Vas a jugar por este juego de whisky Chicos Mirá lo que es este juego de whisky Ay Pero chicos Qué bueno que esté ese juego de whisky Lo único que tenés que hacer es Hola Hola ¿Hola? Hola Ale ¡Eh! ¡Mostrita! Pensaste que siempre vivo mandando mensajes Ay, Mostrita Llegó el día Ay, Mostrita Llegó el día Escuchame ¿Cómo es tu nombre? Cintia Cintia Mostrita, Cintia ¿Dónde sos? De Godoy Cruz De Godoy Cruz Mostrita, Cintia Te ganaste Este juego de whisky Mirá lo que es Mirá lo que es Qué fachido Mostrita Es ser No, no, no No, no No, no sabes lo que es Es hermoso hasta para adorno Mirá, hasta para adorno Mostrita Bella Felicitaciones La producción Te llaman un ratito Cuando te den el programa Dale Gracias Te quiero mucho Te sigo siempre Y me encantó Bueno, me encanta Cómo cantás ¿Te gustó la canción? Y también Así que lo felicito Gracias Nos felicita, Mati Bueno, gracias Gracias, Mostrita Te mando un besote genial Chau, chau Chau, gracias Chau, chau Qué genia Ella dice captura Me parece Fíjate igual Muy bien Chicos, Ráfaga Ráfaga en la primera edición De Boulevard en vivo Ya, hoy, hoy Hoy entró en Boulevard Chicos, hoy Ya está En un rato va a cantar Termina el programa Y nos vamos para allá Así que dale Porque podés disfrutar De patio de comidas DJs en vivo Mucho, mucho más Ráfaga en vivo En el Boulevard Más lindo De San Martín Comprá tu entrada anticipada En entradaweb.com Y si no, mandate Ya está Mandate ahora Te esperan En Totem Boulevard Calle Miguez Ruta 50 San Martín Mendoza Totem Boulevard Sí señor Mati Sí señor Muy bien Escuchame Listo Esto hay que hacerlo así Esto es muy rápida La cuestión acá La cuestión acá Es rápida Vamos a Acá simplemente Lo que vamos a hacer Es calentar el queso Para que fluya No vamos a hacer más queso Miren Entonces vamos a usar Este queso Que es esto Esto es un cheddar líquido Tremendo A ver Yo tengo esto Pero vos Si vos tenés Otro quesito El que tengas No importa Conseguiste en oferta Otro queso Listo Maravilloso Ok Listo Acá No no Acá son unos Chicos Basta Y esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar Ya lo sé Que se va a descontrolar Porque son degenerados Que ya están viendo Este queso así Maravilloso Bueno ¿A vos te gusta cocinar Mati o no? Cuando Ya la dudaste No la dudaste A veces Eso es no Tiene que ser una ocasión Muy especial De ahí sí Porque los que amamos la cocina Decimos sí No De vez en cuando Por una ocasión especial Bien Exacto Para mimar a alguien Para decirme Me voy a lucir Ahí sí Pero sabés O sea digo ¿No lo haces mal o sí? No bien Cuando me pongo las pilas Salen cosas interesantes No porque hay gente Que no puede cocinar Y si no ha tenido que aprender Y empezó a googlear Bueno viste Hoy está Google Hoy está Google Hoy está Google Hoy está Google Hoy podés Si seguís la receta Es racatable Es difícil que te salga mal Bueno chicos Mirá Acá este pedacito de queso Lo que vamos a hacer Con este pedacito de queso Simplemente es rayarlo Acá adentro Sí Vamos a rayar un poquito De este queso Es para meterle Como dos quesos distintos ¿Eh? Bien Rayamos un poquito de queso Las papitas ya están en el horno Ya están casi listas Te digo las papas Con este queso Va a estar maravillosamente bien Todo Chicos A ver Insisto Si esto me sale feo Directamente De verdad A partir del lunes No hay tarde de remate Porque no me puede salir mal Esto No lo siento Lo lo siento Tengo perdición ¿Querés un pedacito? Ya cantamos Si querés poder Ah bueno Yo ya le estuve acá Si me pellizcaste Pero digo Ya cantamos Ya cantamos Ya está Ya está No pasa nada Si de última Enseguida Está bueno ¿No? No Está bueno ¿No? Bueno Listo Lo que tenés que hacer acá Simplemente poner el fuego bajito ¿Para qué? Para que no se te queme el queso ¿Ok? Entonces vos le metés Ahí Fuego bajito Para que se derrita Si tenés Para que se caliente El queso caliente Agarra como una Como una Cuestión líquida ¿No? Y que llene en microondas ¿Sirve igual? Si Si podría hacerlo en microondas Si Si no problema con eso Más rápido No problema Es más le vamos a poner Un chorrito de aceite de oliva Para agregarle un poquito de onda Si Y como Y como estamos en la onda Aromática picantona Le vamos a hacer un poquito de Pimienta negra ¿Ok? Y con esto No le voy a poner No le voy a poner pimienta negra Chicos No Acá Después vienen todos Muy asustados Martín Dale Vienen muy asustados Dicen No vale Le pusiste mucho Y después les gusta Y después Y después les gusta Viste Pocas veces los he defraudado Una sola vez Que se me quemaron los muffins Pero el resto Vamos bien Vamos bien Muy bien Atente con lo que te iba a contar Atención Feliantes nuevos Y nuevos emprendedores Todos los sábados Por la tarde La feria más grande de Mendoza Feria de lo nuevo y lusuado Abre sus puertas En la calle Agustín Álvarez 421 de Rodeo De la Cruz Chicos Este sábado Liquida la indumentaria Todo por 5 mil pesos Imaginate 5 mil pesos Está buenísimo Está buenísimo Mati Ya sabes Comprá al precio más bajo del mercado Para mayor información Llámalos al 261-208-4524 261-208-4524 Maravilloso Tengo llamada mostrito Esto mirá Esto está chicos Entonces lo que voy a hacer Es apagar el horno Las voy a dejar adentro Para que se mantengan calentitas Y acá Esto va bien Esto va bien Vamos a bajarla un pelín chicos Voy a bajarla Pero muy poquito ¿Cómo estamos de tiempo productor? Estamos re bien Entonces Entonces vamos re bien Voy a ir tranquilo Porque si no después Si no quiero que se me queme nada Tengo a David en línea Hola David ¿Cómo estás? Hola Ale ¿Qué haces mostrito? ¿Cómo andas? ¿Viste las papas que me estoy haciendo mostrito? Están excelentes No puede salir mal mostrito Están buenísimas Escuchame ¿De dónde sos? De las heras De las heras Bueno genio Tenés a la pocha y al chiqui ¿Cuál elegís? El chiqui El chiqui Vamos al chiqui El chiqui El chiqui El chiqui está acá A ver chiqui Chiqui ¿Quién te regalaste a Moutrito? Uh Moutrito Te acabas de ganar una cena o almuerzo Para dos personas en Ñan Moutrito En Ñan Esto es el lugar de los lomos de masa madre Mirá lo que son Mirá Muy buenísimo Hay un antes y un después de estos lomos Moutrito Uy que rico Moutrito Te mando un besote Dale muchas gracias Chau genio Chau 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 Tengo a Gabriela en línea Hola Moustrita Gabriela ¿Cómo estás? Hola Ale ¿Cómo te va? Bien Bien Así Ay que genia que sos ¿De dónde sos? De las Heras También de las Heras Me encantó Te queda la pochi No te queda otra Hola 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 Te queda la pochi Así que vamos con la pochi chicos Vamos con la pochi que está acá Oh mirá Moustrita Tenés un almuerzo Cena para cuatro personas En Paracelso del Mendoza Plaza Shopping Moustrita Espectacular Me encantó Gracias Ale Es buenísimo Chau Chau Moustrita Chau Chau genio Nos vemos Chau 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 Moustrita Moustrita Vos soñás con tener tu casa propia Vivienda Roca Es la solución No solo vas a poder tener la tuya Con un mínimo anticipo del 30% Sino que vas a poder pagarla En hasta 60 cuotas fijas Y en pesos ¿Querés que te diga más? Reciben tu auto como forma de pago La entrega es entre 30 y 60 días El flete y el armado van sin cargo Y como si esto fuese poco Te instalan un juego de baño De altísima calidad Y prometen muchos regalitos más Contáctate con ellos Acá están todos los datos Y consultales lo que quieras Te cuento su whatsapp Es 261-234-2822 O ingresa a www.viviendasroca.com Muy bien Tengo a Laurita en el tarot Perfecto Revisame el quesito Producto A darle una movidita Muy bien Tengo a Laura Hola Laura ¿Cómo estás? Hola Ale ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos mostriste a Bella? Yo bien Muy bien Me alegro Genia ¿Te gustó la canción? Ay no la escuché Porque escuché bajo el tele Para que no Bueno después lo subimos a YouTube Lo subimos a YouTube Mostrita Lo subimos a YouTube Muy bien Mostrita Bella Escuchame Entraste en la sección tarot Y me imagino Que tenés alguna preguntita Para las cartas A ver Si tengo Y te voy a contar algo Yo también Leo el tarot Ay pero que placer Con una colega Mostrita Pero que hermoso Viste que magia Que es esto Mostrita No no Es un viaje de ida O no Si es una pasión Bueno Decime que preguntita Haces entonces Vos sabés que tengo un proyecto Si Que estoy ahí Bien Y quiero saber Si va a salir Si va a salir Bueno Atenti No me leas vos las cartas No Porque vos Viste que pasa Que nosotros los tarotistas Como que tratamos de interpretar Mirá Mostrita Hoy está medio enredada la cosa Hoy está medio enredada la cosa Hay algunos conflictos Pero no son grandes conflictos Y creo que va a ser un proyecto Que vos tenés que Como Como proponerte disfrutarlo ¿Entendés lo que te quiero decir? Eso Porque Hoy hay como medios Como que sentís que se traban las cosas Hay cositas Cositas que Por lo cual no se pueden dar Pero como Respira profundo Liberate de esas presiones Y entender Que todo es un proceso Y que el proceso va en buen camino ¿Ok? Bien Bien Vamos Y vos que Mirá Esto te va a encantar Mostrita De iluminarte Estas Mirá Estos velones De jazmín Tenés No me encanta De aromanzas De aromanzas Estos tibetanos Mirá Y este abrecaminos De esferas mágicas Aromanzas Vos sabés que las cosas Te tienen que dar por algo Ese abrecaminos Lo necesitas Así que lo voy a ir a buscar ¿Viste? Mostrita Te apareció el abrecaminos Ven y lo buscas Genia Te mando un besote Genio Gracias Chau 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 Genio Chau chau Chicos Chocolesa Es una de las cervezas Mendocina Con más experiencia Y trayectoria En el mundo del chocolate Sus alfajores Son deliciosos Vos sabías que Si vas a la sucursal De Coronel Díaz 343 De Ciudad Podés ver el proceso De elaboración Y hasta tomarte Un cafecito Ahí mismo Sus alfajores Han sido premiados A nivel nacional Y los turistas Siempre se llevan a su hogar Una bolsita Con alfajores de Chocolesa Acercate a cualquiera De sus sucursales O ingresá A su Instagram Arroba Chocolesa.Argentina Y descubrí Todas sus delicias Gracias Chocolesa Deliciosos Muy bien Señor Matías ¿Cómo va todo acá? ¿El matecito? ¿Cómo está? Hermoso Bien Muy bien Bien Uy Chicos Qué rico este quesito Qué rico este quesito Las papitas están maravillosamente Cuánto estoy de tiempo Mirá Pero chicos Pero puedo hacer una danza Y todo Ahí Impecable Estamos de tiempo Alana Alana Decime Porfa Contame Mensajitos de nuestros monstruitos ¿Cuáles son sus canciones romanticonas? Hay un montón A ver El cual quiero saber Cuál es su canción favorita De ustedes dos Uy Qué difícil Se les ponía que me Elegí una tuya No, elegí una tuya Elegí una tuya Uy Elegí una tuya Bueno, recién pusieron Yo era en una época Me gustaba mucho Half Ajá En una época Y por ti por mí Hay un tema de Half Que me encanta Ajá Por ti he aprendido A amar sin compasión Es de los tres más conocidos Pero bueno Cállate otro pedacito Dale A desmistificar a la razón Que no siempre va con lo que siento Por mí Hoy tengo que empezar una vez más Estoy listo para un nuevo amor Una nueva oportunidad Ay, chicos Temón Si hay alguien romanticone Half Chicos Me encanta Y aparte que tiene su voz Viste su voz Carrasposa O sea Ahí está, mirá Un estrocho genio Solo fue hasta ayer Que me podía ver Ay, me encanta Y es que somos de esa época Nosotros, ven acá Los rancheros Por ejemplo Hoy los rancheros Los ranchones Los rancheros Los ranchones Los ranchones No, chicos Ahí tengo la guitarra Ahí te agarramos Mirá Bueno, otro día No, otro día La guitarra va a estar acá Otro día va a estar acá Escuchame Yo, en realidad Si tengo que elegir Yo le digo una canción mía Y hay una canción Que me encanta Que también Tiene una También esta connotación Del amor bonito De esas personas Que te llegan a tu vida Para sumarte Que se llama Contigo Que sonó en una novela De Telefe Y la verdad que Para mí fue como Una gran ventana Y que me permitió Viajar un montón Pero además Es una canción Que me parece Súper bonita Para dedicar Y me encanta Contigo Ahí está ¿La contestarás la pregunta? Sí Bueno, muy bien Ahí está Esa es Esa es Esa es Bueno, acá Andrea dice La mejor Residente Ah, la mejor de Residente Sí Bien, perfecto Después Murmullo Descuidado ¿Sí? ¿De quién es era? No, no lo dice Y no la conozco La verdad Bien Después acá dice Corazón del autor De Soda Stereo Que me encanta Uy, también Temón Temón ¿Qué más? Amarte por mil años De Cristina Perry Ah, mirá Un siglo sin ti De Chalpan Un siglo sin ti Bueno, un siglo sin ti Es como muy clásico Un clásico Un clásico Bueno, chicos Acá puse, mirá Para las papitas Completar las papitas Puse aceite de oliva No tenés aceite de oliva El aceite común, chicos No pasa nada Yo te pongo eso Como para ver, bueno ¿Qué onda, no? No sé cómo estará el aceite Si ya está caliente o no Me parece que le falta un poquito Pero, no, no, no Con panel no Porque yo tendría que Bueno, vamos con el panel Vamos con el panel Mientras se caliente el aceite Vamos Vamos a jugar Vamos a jugar Muy bien Tengo a Marisa en línea Hola Marisa ¿Cómo estás? Hola Marisa Hola Marisa Hola Ale ¿Qué hacemos, Tritabella? ¿Cómo va? Bien Carolina soy Carolina Bueno, Carolina Escuchame Te queda El mate y los cubiertos ¿Qué elegís? El mate y los cubiertos ¿Cuál elegís? El mate El mate Ya vamos a empezar con el mate El mate ¡Ay, Monstrita! Te acabás de ganar Mirá De Anastasia, Monstrita Una cena hermosa Deliciosa en Anastasia, Monstrita Gracias Ale ¡Ay, es delicioso! ¡Chau, Bella! ¡Chau, chau! ¡Chau! Un beso ¡Chau, Geri! Tengo a Marisa, Lina Hola Marisa ¿Cómo estás? Hola, hola Ale ¿Cómo estás? Hola, Monstrita Bella Escuchame Hola, qué lindo Hola, cómo estás Sí Te quedaron los cubiertos, Monstrita Bueno Qué genial, genial Bueno Muchas gracias Atentí con esto Atentí con esto Porque te acabás de ganar De todo rico, Monstrita Un perril Con panes y salsa, Monstrita ¡Ay, qué genial! Gracias Ale Te amamos Comen como 10 personas, Monstrita ¡Ay, qué rico! Muchas gracias Vamos, Monstrita Somos genios Genia a vos Te mando un besote Gracias, Genia Te mando un besote enorme Chau, chau Besote grande Chau, chau Genia Chau, chau Bueno, chicos Miren Vamos a cascar el huevo acá Como me enseñó la Monstrita Que si no me reta Bien Entonces metemos acá Vamos hasta las 17, ¿no? Sí, perfecto Correcto Perfecto Muy bien Y acá metemos el otro huevito Bien Uy, esto va a estar Sabés cómo, ¿no? Impresente Va como piña, chicos Muy bien Voy sacando las papitas Para ir mostrándote Cómo va a quedar este plato Bueno, Mati ¿Cómo la has pasado? Increíble ¿Bien? La verdad que súper feliz Súper feliz ¿La pasaste bien? Sí, totalmente Aparte con este estreno Y todo Ay, yo estoy re feliz Puesto te digo Es como el regalo Anticipado de cumpleaños Así que Sí, tal cual Tal cual Bueno, escúchame Ponete Cevita lo increíble Ponete lo increíble Lo quiero escuchar otra vez Quiero escuchar otra vez La canción Ahí está, chicos Está sonando lo increíble Le acabamos de presentar Con el Mati Está hermoso Para que pasen a ver el video Que está buenísimo En YouTube Vayan a YouTube Exactamente Vayan a YouTube Vean el video en YouTube Musicalicen historias Hoy, de verdad El desafío, chicos Regálenos eso Totalmente Vamos a pedir un regalito Con el Mati El Mati por su cumpleaños Y yo Porque siempre les regalo cosas Y ustedes no me regalan Regálenme eso A mí Regálenme eso Papas, de verdad Son un antes y un después Yo se los digo desde ya Estos son un antes y un después Yo se los avisé Yo les avisé Que no era de dieta ¿Quién le tomó la papa? Yo les dije Esto no es de dieta No estamos No estamos haciendo dieta Ni mucho menos Así que bueno Dicho esto No Bueno Esto va así, chicos Esto, chicos Miren lo que es esto Yo quiero que te diga Yo quiero que miren esto Yo quiero que miren esto No, no Esperá, esperá Porque me van a cortar en el aire No, esperá Todavía No, mirá Ahí está Ahí está Ahí por en el pecho En el pecho Y acá, chicos Miren esto Este huevito Tiene que quedar No tiene que quedar Este huevito Chicos Se tiene que cocinar un poquito Pero no tanto, eh Acá lo que vas a hacer Para no usar tanto aceite El aceite caliente Se lo vas echando arriba Que se retire Y el secreto Del huevito Del huevito frito Es que se ponga Acá, arriba Arriba de esa parte Se tiene que poner Como una película blanca Mirá ¿Viste que se empezó a poner? Eso ya está Ahí ya está Ahí ya está cocido ¿Vos te das cuenta De lo que pasó? Muy bueno Se vio, ¿no? ¿Se vio el cambio? Bueno, ese es el cambio, chicos Ahí ya está listo el huevo No hace falta que más cocción Porque si no después te queda duro Y la idea es que no se quede duro Bueno, mientras que yo voy sirviéndolo Y cerrar para que cerrar con la canción Y con estas papas de remate Aldana, muchas, muchas gracias Aldi No, gracias a vos Buen fin de semana para todos los monstruitos Y bueno, felicitaciones por esta canción tan hermosa Me encantó Así que felicitaciones a ambos Gracias, Aldana Y a compartir historias Obvio Ya se subió Ya subís Ya subís la historia Obvio, sí Muy bien Mati, querido, muchas gracias Mati Muchísimas gracias Gracias a todos ahí Y bueno, sigan escuchándolo increíble Por favor ¿Vos subís una historia? Ya subís la historia